Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a mi canal, acá quienes hablan, entonces acá se va a tratar lo que es trading y criptomonedas, no olvidar que este negocio es de tiempo, paciencia, de la noche a la mañana no se puede, salvo que este sea demasiado demasiado bueno y un genio pues, excursión de responsabilidad antes de iniciar esta información es para adultos, cada uno es responsable de cómo utilizar esta información, pues tiempo, paciencia, por favor esto es conocimiento que se difunde, este conocimiento es gratuito, por favor compartirlo, darle like, seguir, usar los links de referencia como a título de apoyo en la parte inferior van a encontrar, por favor visitar las dos páginas de internet, esta que es trading y la siguiente es mundo cripto, hoy vamos a tratar dos páginas web de minería, no he reinvertido, no he retirado, cabe anotar, entonces esta es una, esta nos da 20 outs para estoquearlos, entonces pues ustedes miran, entonces pues ustedes miran en qué producto financiero de criptomoneda lo quieren invertir, yo lo tengo en cardamo, yo voy a nivel 2, entonces pues yo acá lo ingresé y pues eso es lo que está estoqueando, entonces pues ahí va, la siguiente página, ya vamos por ella, bueno encuentran esta página que se llama este cato, entonces ustedes pueden hacer el ingreso solamente con la dirección de su, de trono de trono dodge, hacen el ingreso, cosa muy buena, pues para lo que yo ya a veces les he dicho, en el plan de retiro pues vamos, mínimo son 10, vamos 8, esperamos a que termine, nos da gratuito un poder de minado, y pues bueno, se ve interesante esta página, pues hay que utilizarla, bienvenidos pues a, al canal, a las páginas, por favor, utilizarlas, y por último, bueno y pues por último, tenemos Zuni Miner, ellos iniciando, les lo van a dar a ustedes, 10 acá de dodge, entonces, el problema es que cuando ustedes le van a decir que retirar, en el retiro le dice que mínimo son 11.82, acá lo que toca, es comprar el poder de minado, el que ellos generan, que es este, entonces pues ustedes van a dodge, y en la parte de acá inferior, hacen la compra, lo que si me he dado cuenta, es que por ejemplo, también les dan, le dan un poquito de Ether en la parte inferior, pero parece que lo que uno va ingresando, si ustedes hacer la conversión o la compra, de, del poder de ellos, que es este poder acá, si lo hacen con Bitcoin, entonces solamente va a ganar Bitcoin, si lo hace con dodge, lo va a hacer con dodge, si lo hace con Ether, lo va a hacer solo con Ether, entonces no, 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 ese poder de minado, no es para todas por igual, sino para la que ustedes están invirtiendo, entonces a veces es una sugerencia, escoger estos de dodge, primero comprar Bitcoin, y después de comprar Bitcoin, ahí si irse a buy, y acá en el cambio, en vez de darle dodge, le dan Bitcoin, y hacen la compra, la otra cuestión, cosa que, pues eso es lo que he estado mirando, aunque igual también les van a dar un poquito de Ether, entonces, lo que sí, me parece más loco, en esta página, es que por ejemplo, si se dan cuenta, ahí está mirando dodge, mirenlo en la parte inferior, y ahorita, en un momento, se debe detener, y la única forma para hacerlo continuar, o no he encontrado otra forma, es darle F5, o sea, actualizar la página, para que continúe, entonces ahí toca volverle a dar, para que continúe, entonces, otra sugerencia, es que el poder de minado, o sea, este, inténtenlo elevar, lo más que puedan, entonces, lo que yo estoy intentando, es, llegar a los 11, de dodge, para poder, retirar, y así, volver a iniciar, entonces, el problema, es que por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, que no aparece, las aparece en EA, entonces, ahí, pues llevo en 6.98, entonces, pues, vuelve y juega, F5, entonces, pueden ir haciendo, esto también, un poquito, comienzan a minar, el poder de minado, ellos, para que suban, y cuando pare, pues, siguen con el siguiente, si se dan cuenta, que allá paró Bitcoin, un poquito, entonces, la idea es acumular, en los otros, y también, seguirlos subiendo, invertirlos, para que subir más, el poder de minado, ahí ya no me deja, entonces, ahí sigo, entonces, con Lighton, entonces, vuelvo intento, entonces, voy con Lighton, no dio, entonces, vuelvo y juego, con Dash, ahí coge un poquitico, perdón, con Ether, intento, lo mismo, con Ratecoin, lo malo de Ratecoin, es que para hacer un retiro, son 2.500, 2.000 de retiro, entonces, sale más fácil, de pronto, es reinvertirlo, o hacerlo el cambio, lo que yo estaba haciendo, escoger, es 3 últimas, lo que se gane, comprarlas todas, convertirlas, primero, a Bitcoin, y después Bitcoin, a los Hash, de ellos, muchísimas gracias, pues por estar en el canal, son bienvenidos, cualquier duda, sugerencia, etcétera, favor hacerlo, escribirlo, favor compartir, y pues, ahí están las páginas, ahí está la información, hasta luego,